Lamas, la capital folclórica del departamento de San Martín, está de fiesta y en el mes de su aniversario la población lamista muestra con gran nostalgia aquellos días de celebración, ya que este año será muy diferente, esto debido a la pandemia mundial, en donde no está permitido las reuniones y actividades de celebración, dejando una gran lección que vendrán tipos mejores. ¡Feliz aniversario querida provincia de Lamas! Sí, lamentablemente por el tema de la pandemia es que nos tenemos que regir frente a esta situación y sí, bueno, también comentarles que las actividades que la municipalidad va a estar en este caso realizando va a ser de vía virtual mejor dicho, para que así la comunidad también tanto local y los que se encuentren fuera también de la ciudad puedan observar lo que se va a desarrollar en este aniversario de los 364 años. ¿Cuántos años completos de su vida? 364 años 364, ¿de los cuales cuántos años ya vives tú acá en Lamas? Yo vivo 22 años 22 años, o sea, hace poco o no más Toda tu vida ¿Tú has representado a la municipalidad en el reinado? No, en realidad, en este caso, de verdad, no se ha representado, por decir, ni a empresas, ni a municipalidades ¿Ha sido a título personal? Claro, ha sido con el nombre que cada candidata da por ti Pero, ¿cómo recordar a la ciudad, a tu ciudad, en este 364 aniversario? Bueno, en primer lugar, por su historia, ¿no? Creo que el Lamas se caracteriza por su historia, por los chancas, por los pocras, por la fundación española y específicamente por cumplir los 364 años Muy aparte de ello, que también es reconocido por la ciudad de los tres pisos naturales, por la capital folclórica de la región de San Martín Así que hablar de Lamas, yo creo que es hablar de historia, de cultura, de tradiciones, de atractivos turísticos y de comida ¿Cuándo es la fecha central del aniversario propiamente? 10 de octubre, cuando estamos celebrando ya los 364 años de fundación especial ¿Con mucha ganadería? Así es, tenemos que adecuarnos a la situación en la cual estamos viviendo Y por tal motivo, pues, las actividades se van a desarrollar de forma virtual ¿Qué le parece, usted como la veña, celebrar un aniversario más, un año más? Sí, bonito sería, porque ahorita no estamos pasando nada, porque por la pandemia, por la enfermedad que ha venido el coronavirus Estamos distanciados de estar con todos los prójimos ¿Pero orgullosa de ser de Lamas? Sí, sí, orgullosa de ser de Lamas Muy bien, señora Yo soy de Alto Chambuyaco Muy bien, señora, felicitaciones Sí, sí, orgullosa de ser de Lamas